Cada uno, no es la mitad de la hora, no es la mitad de la hora, no es la mitad de la hora. No es la mitad de la hora, no es la mitad de la hora, no es la mitad de la hora. No es la mitad de la hora, no es la mitad de la hora, no es la mitad de la hora. No es la mitad de la hora, no es la mitad de la hora. No es la mitad de la hora, no es la mitad de la hora. No es la mitad de la hora. No es la mitad de la hora. No es la mitad de la hora.